¡Sí, señor! ¡Qué lindo! ¡Claro! ¿Cómo me ven a decir que vino? ¡Harry Shofor! ¡Me ilusioné! ¡Me ilusioné! ¡Tan-taran-tan! ¡Tan-taran! ¡Qué lindo! ¡Harry Shofor! ¡En nuestra mesa, señora! ¡Sí! ¡El auténtico! Ahora se lo traduzco, Harry Shofor. ¡Se oía! El problema lo tenemos cuando vamos a cobrar. ¡Claro! Cobra de un mango más que yo, no mucho. ¿No pasaste por Hollywood? ¡Hola! ¡Dame la mía! ¡La mía! ¡Get me! ¡Get me! ¡Las repeticiones! ¿Con quién otro te confunden? Eh... no te puedo decir. ¡Eh! Pero en la Argentina, cuando firmás autógrafos, entonces no te dicen... Acláreme quién es usted. Capaz que te dicen, no sé, te podés decir para hablar con uno. Te podés confundir con... ¡Claro! Sí, sucede. ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, sí, usted! Sí, no, con Grimau. Pero no sé, es por el apellido. ¡Ah! ¡Sí! Porque no somos parecidos. Pero son... Pero... Sí, sí. Estamos de la misma época. Rodrigo, ¿vos con quién te confundís? Con el turco nadie me confundí. ¿Qué? ¡Manoloca! ¡Haceme mano loca! Aparte, me encantó porque un día estaba en el edificio de mi casa y vi una vecina y me dice, vos sos un genio. Bueno, muchas gracias. Me dice, no. Porque aparte, para mí eso se me dejó conmigo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Y además me dice cuando estaba yendo, sos turco igual que yo. Y ahí... Rodrigo Rodríguez. Me está confundiendo con otro después que me piropeó, ¿viste? No, pero lo peor es cuando te dice, grande pa. ¡No! ¡No! Claro, otro que te confundí. Grande pa. No, bueno, ahí sí, te confundí. Te tienes que confundir, seguro. No, no soy yo. A mí me confunde tanto. A mí me confunde mucho con los programas de belleza, ¿viste? ¿Viste el antes y el después? Sí. Pero era el antes. ¡El antes! Mi mujer me confunde con el vecino, ¿ves? El otro día llegué, estaba mi mujer con el vecino, le digo, ¿qué hacen con el vecino? Me dice, te dije que estaba enganchada el vecino. Y digo, sí, pero pensé que era de cable. El tipo en la casa dice, y ve el vecino debajo de la cama, y dice, ¿qué hace el vecino abajo de la cama? Abajo no sé, pero arriba maravilla. ¿Vos sabés que no podés conseguir pareja? ¿Por qué no estás feita? ¿Te parece? Sí, sí, Laura. Acá no hay break, acá. No, no hay break. Escuchame. Dice un amigo, dice, vos te casaste, ¿tuviste sexo antes de casarte con tu mujer? Sí, cuando éramos novios. ¿Y vos? Yo también, pero no sabía que se iba a casar con vos. Si hay una cosa que disfruté mucho en nuestra época de video match, realmente, se lo digo, creo que la gente coincide conmigo, la dupla, Larry y él. El alumno. Y su alumno. El maestro y su alumno. ¿Se acuerdan de alguno que estuviera en... A ver, una rutina telefónica. Una rutina telefónica. ¡Atención, atención! Sí. Si quiere poner plata, la telefónica ya sabe. A ver si nos acordamos. A ver, vamos a decir un rima. Hola, sí, ¿con la casa de José María? No, con la casa de María José. Disculpe, marqué al revés. ¡Ay, ay, ay, ay! Eso se lo podrían haber olvidado. Sí, sí, Pipi. No lo olviden, señor. Que tengo más que nos ponemos sobre olvidar. No, no, está bien. Pero me compré la casa con esto, chiquito. Un auto y una casa con esto. Sí, Pipi. Hola, hola, hola. Hola. ¿Un auto con la fábrica de pasta? Sí. ¿Estallaron? ¡Más, más, más! ¿Vos sí con la fábrica de bombas? Sí, sí. ¿Estallaron? ¿Cómo es? Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Siene un gusto. ¿Está armando? No. Lo siento y por las instrucciones. ¿Peluquería? Sí. No me cortes. Hola, sí, ¿con la casa de Schumacher? ¡No! Todavía estamos intactos. ¡Enorme! 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 Con Germán hemos hecho una obra maravillosa. Ay, ay, ay. Este, que la verdad, por el momento nos tentamos, teníamos, teníamos una escena, los dos que estábamos sentados en un sillón y por el momento nos sentamos. ¿Cómo hacés vos? Sí. Trabajaste con todo el mundo eso. Ah, sí. Todo el mundo trabajó con vos. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. 50, 52 años. Y la verdad es un lujo. Este otro era en blanco y negro todavía. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no me comía dos caníbales. ¿Dos caníbales? Sí. Comiendo, ¿viste? Y dice uno, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada. Anoche me comí un tartamudo y estoy repitiendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La chica iba caminando y le faltaba una oreja, ¿viste? Había dos caníbales en una esquina. Y dice, qué linda que está, ¿eh? Y el otro dice, shhh, me la estoy comiendo yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Me iban a comer y lo estaba así y dice, ¿qué pasa? ¿No te gustó la comida? Sí. ¿Y por qué estás así? Es que me comí a mamá y me dio una pena. ¡Ja, ja, ja, ja! Todo de caníbales, ¿viste? ¡Ja, ja, ja, ja! Dice, perdón. Dice, el caníbal que está en el avión, dice, le traigo el menú, le dice la zapata. Dice, no, tráigame la lista de pasajeros. ¡Ja, ja, ja, ja! Dos cazadores gallegos. Dos cazadores gallegos los agarran a los caníbales. Los meten adentro de una olla. Sí. Y el caníbal empieza, ¿viste? A mezclar con las... Así, los dos gallegos estaban girados adentro de la olla. Manolo, estamos fritos. No, todavía no tienen que echar harina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás hablando de gallegos? Sí. Me estoy palabrando en el aeropuerto. ¿Viste? Tiene un kiosco. Sí. Y viene uno y dice... Quiero una... Es un... 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 Ahora sí. Ahora sí. Quiero que... Quiero saber un poquito más. Porque todavía no me dijiste. Con Alberto Martín laburaste. Oh, claro. Con Alberto Martín, si no te intentás... Es imposible no tentarte ya. En plena función te empiezas a decir... ¿Dónde vamos a ir a comer esta noche? Pero en la obra. No, no, pero Alberto tiene... No, y en televisión también. Alberto es una maravilla. Es un armado. Lo amo. Pero es un tipo absolutamente ya... Es maniático de la prolijidad. Una cosa impresionante. Sí, tremendo. Pero tremendo. Enfermo, enfermo. Tiene ese toque, digamos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, él tenía una oficina ahí en la calle Sarmiento. Tiene la tapa de vidrio, ¿no? Sí. Entonces vos apoyabas así y él... Lo has empezado a preocupar, ¿viste? Entonces agarraba... No importa. Si viajaba con Colón, encontraba tierra el otro día. Después hacíamos una obra de teatro que... En un momento empezamos a tomar y había un pase de tiempo. Hacía un apagón. Cuando volvía la luz, estaba muy choborra, ¿viste? Sí. Entonces, claro, yo me el apagón, me sacaba el saco, ¿viste? Lo tiraba por ahí. Y él hacía el mayordomo, ¿no? Entonces me paro. Sí, sí. Y entonces venía y me hablaba... Y se empezaba a preocupar porque el saco estaba tirado. Y vos le hablabas y no te daba... Con permiso. No, no te pongo que... Iba, acomodaba el saco y te cambiaba la apuesta. Sí, claro. Te cambiaba la apuesta en escena para arreglar el saco. Está un fenómeno, Alberto. Y vos tenés esto. Lo tenemos que invitar. Lo tenemos que invitar. Yo tengo algunas porquerías. ¿Qué tengo? Limpiar la parrilla. Es una enfermedad. Ah, mira. La parrilla mía tiene que estar... Acá tenemos una hermosa. Hay que invitarlo más seguido. Tienes que limpiar la parrilla. Entonces te la tengo... Te quiero un rato, por favor. La tengo en sectores. Está, por supuesto, redonda y amaltada. Claro. Y por sectores. De treinta y pico de centímetros cada una. Cuando se juntan parece una sola, pero son tres. Entonces, termino. La levanto. Y la llevo a la pileta. No, no. Sí, la llevo a la pileta. Le doy primero con este... Sí, sí. Desengrasante. Desengrasante. Esto, qué sé cuánto. Después le paso aceite para que quede bien este. Ah, guay, guay. ¿Sos una niña? Sí. No.